Esto es mi versión de Soy Peor. Compartan el video si les gusta. Esto va dirigido para ti, Bad Bunny, baby. Escucha. Lloré como pendeja la última vez que confié. Ahora soy un eje puto y no confío en nadie. No me vuelven a engañar, no. No me vuelvo a enamorar. Arranca pa'l carajo que sin ti yo estoy mejor. Ahora tengo a otros que me lo hacen rico. Te creía que yo rogaría por amor. Solo estoy mejor, la paso mejor, sí, sí. Arranca pa'l carajo que sin ti yo estoy mejor. Ahora tengo a otros suplicando por mi amor. Te creía listo, pero la lista soy yo. Sola estoy mejor, la paso mejor sin ti. Ya yo me cansé de tu mierda, papá. De todas tus mentiras en los cuernos y toda tu falsedad. Ahora voy a celebrar. Traigo un tequila que voy a brindar. Por este cabrón que se cree que con todita puede jugar. No me sigas, no me llames. No hagas que activa a todos mis anormales. Por basura como tú es que dices. Que todas las mujeres somos iguales. No me jodas ni me señales. Yo fui buena y me traicionaste. Ahora voy pa' la calle a romper corazones. Como tú mismo me enseñaste. Arranca pa'l carajo que sin ti yo estoy mejor. Ahora tengo a otros que me lo hacen rico. Ya te quiero, mi je puta. Ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor. Rompiendo los esquemas. Yo sé que hay mucho free por ahí corriendo. Pero como diste ninguno. Compártelo si te gustó.